Al cierre con Andrés Compotes En la clave está el programa Generación E El programa que ha anunciado el Ministerio de Educación del Gobierno Duque que reemplazará a Ser Pilo Paga Estamos con Camilo Peña, redactor de Educación del Tiempo que nos va a explicar cómo un estudiante va a poder ingresar a este programa Generación E ¿Cuáles son las diferencias con Ser Pilo Paga, Camilo? Así es, muy buenas tardes Bueno, recientemente el gobierno de Iván Duque anunció el nuevo programa de Ser Pilo Paga que se va a llamar Generación E Digamos que la principal diferencia que hay frente al antiguo programa es que esta iniciativa se va a enfocar 100% en las universidades públicas El gobierno ha hecho que quiere fortalecer que los beneficiarios se vayan a las universidades públicas porque digamos que en los últimos tres años o en el anterior gobierno la mayoría de los aspirantes y la mayoría de los becarios se iban a las universidades privadas Solo para que, un dato para que tengamos en mente en el corte de 2018, digamos del último Ser Pilo Paga el 79% de los pilos se fueron a las universidades privadas Entonces ellos dijeron, bueno, no podemos seguir, digamos, dándole los recursos a las universidades privadas y que hay que recordar que eso fue uno de los pilares por los que ahorita estamos en paro estudiantil En paro estudiantil, exactamente Entonces, pues bueno, esta iniciativa, digamos, la primera diferencia es eso que se va a enfocar 100% en las universidades públicas y cómo van a poder ingresar O sea, ¿cómo así? O sea, que un estudiante ya no podrá entrar a las universidades privadas No, sí lo va a poder hacer, pero entonces, mire La ministra dijo que si usted quiere ingresar a una universidad pública el gobierno le va a financiar el 100% de su matrícula Pero si se quiere ir a una universidad privada el Estado le cubrirá el 50%, la universidad el 25% y usted cuando se gradúe cubrirá el otro 25% Esa es una gran diferencia O sea, cuando yo me gradúe y ya devenga algún salario Exactamente, con algún salario, pues usted va a desemforzar ese dinero Exactamente ¿Qué va a pasar con los estudiantes de respiro de paga actualmente? Pues bueno, la ministra ha dicho que van a seguir financiando hasta que terminen sus programas y igual ella dijo que hay un déficit más o menos de 2.2 millones de pesos que hay que buscarlos para seguir cubriendo a esos becarios que hay actualmente O sea, ser pilo de paga, los que están hoy en ser pilo de paga no tienen ningún problema Sí, no Es decir, van a seguir su tema Ajá, exactamente Hay otra diferencia muy importante y es el tema del número de beneficiarios Se estima que más o menos hubo 40.000 becarios de ser pilo de paga pero esto quiere aumentar en este gobierno y se espera que en el cuatrenio llegue a 320.000 estudiantes entonces se espera que sea una gran, digamos, ellos quieren que existan varios gran cantidad de becarios en este nuevo programa y sobre todo en las regiones más apartadas de Colombia porque la ministra ha dicho que la mayoría de los becarios se centran en las ciudades principales Bogotá, Medellín, Cali pero que a las regiones no está llegando este programa entonces ellos quieren fortalecer esa parte Claro Bueno, entonces ese 25% que tienen que poner los estudiantes los ponen después de haber graduado Después de haberse graduado Es como un ICTX de alguna manera Algo así ¿Y hay intereses y eso o no? No, pues hasta el momento no han dicho si no hay intereses o no pues la ministra ya salió a dar como algunos detalles pero hasta ese punto no ha dicho si va a generar intereses o no ¿Va a haber el foco de este programa en estratos, en algunos estratos? En los estratos más vulnerables Ha dicho ella, uno o dos Y hay otro tema importante que hay que decir es el tema del financiamiento porque como bien lo saben el tema de ser pilo paga se financió con todo el tema de los recursos que sacaban a la educación superior ahora lo que se quiere hacer es con el tema de regalías pero esto tiene que aprobarse por el Congreso ¿Y qué han dicho los estudiantes? Buena pregunta Precisamente hoy el sistema de universidades públicas ha dicho que no están muy de acuerdo con este nuevo programa porque ellos van a tener que poner más recursos en funcionamiento Entonces dicen que los recursos que les están prometiendo más o menos de los dos billones de pesos que hablaba Duque no es suficiente además en la forma como se va a repartir porque recordemos que de esa cifra que dice Iván Duque más o menos el 55 millones de pesos 55 mil millones de pesos se va a repartir en las 32 universidades públicas en funcionamiento Bueno, vamos a seguir el paso en que se ajuste se aterriza un poco más este programa que promete ser el reemplazo de ser pilo paga Muchas gracias Camilo despararemos toda la información al respecto Muchas gracias En lo más leído dos hechos preocupantes que han pasado en los últimos días en Colombia especialmente en Cauca una zonada en Argelia y el Patía en la que hubo se involucraron capturaron a unos militares del ejército liberaron a un guerrillero del ELN bueno, está un poco convulsionada esta zona estamos con Marisol Gómez Editoria de Justicia del Tiempo que nos va a comentar qué ha pasado con estos dos hechos para que nos lo cuentes Digamos que lo más sorprendente Andrés de estos hechos tiene que ver precisamente que población civil de Argelia y Patía en dos municipios distintos del Cauca y en episodios distintos precisamente quisieran proteger una cocaína que había sido incautada a narcotraficantes en Argelia y en el caso de Patía cerraron un vehículo del ejército le echaron gasolina para prenderlo para que el ejército el Gabo Militar que había capturado a un jefe de finanzas del ELN lo dejara en libertad pues les tocó dejarlo en libertad es decir, lo que llama la atención es cómo la población civil entre comillas pareciera alineada con narcos y con guerrilleros el asunto es que de hecho la misma fiscalía utiliza la palabra intimidación a la población civil para que salga a movilizarse en favor de ellos cuál es la gran preocupación y la gran pregunta es qué está pasando en el Cauca como le digo aparentemente hay protección a narcos y guerrilleros de parte de la población civil y qué estaría pasando estarían ofreciendo dinero qué es lo que está pasando allí bueno de acuerdo con las digamos con con la investigación que ha hecho el tiempo Andrés esto tiene que ver son dos cosas distintas pero que a la larga tienen una interconexión en el caso de Argelia lo que se sabe es que todos los campesinos se unieron y mandaron al gobierno incluso el gobierno pasado un gran programa para sustitución de cultivos ilícitos para tener una zona de reserva forestal y adicionalmente una zona de reserva campesina en esa zona y el Estado se ha demorado en proponer su programa de sustitución voluntaria y llegar con planes de erradicación mientras que los narcos mexicanos que están en Tumaco y en el Charco es decir dominando toda la costa pacífica incluso Buenaventura están trasladando sus conexiones hasta el Cauca para lograr que les den la coca para lograr comprar la coca se están trasladando desde Nariño para poder apropiarse también de la coca del Cauca entonces los campesinos pobres que no tienen nada que hacer lo que hacen es protegen esa coca que es la que les va a dar dinero para vivir eso por el lado de Argelia por el lado de Patía es que el ELN está impidiendo la entrada de los narcos a Patía también para hacer lo mismo que hacen en Argelia entonces la población civil está apoyando al ELN entonces fíjese usted lo curioso que todo se resume en una ausencia del Estado que no llega ni siquiera o sea o que llegó de manera insuficiente para contrarrestar las ofertas económicas de los narcos o para contrarrestar la influencia de ciertos grupos armados como el ELN ¿Qué ha dicho la Fiscalía y el Gobierno sobre esta situación Marisol? Bueno pues básicamente la Fiscalía lo que ha denunciado es que el Estado no puede ser vetado en ningún punto del territorio nacional pero que también va a abrir procesos por secuestro por el secuestro de los militares y funcionarios de la Fiscalía en Argelia y por supuesto también por el tratamiento que dio la población civil y la empatía a los militares que llevaban al guerrillero va a abrir procesos por secuestro y por supuesto pues ahí menciona narcos el fiscal general puntualmente menciona a Pedro Luis Zuleta Noscue un exguerrillero de las FARC que la semana pasada fue incluido en la lista Clinton pero lo extraño es que él está haciendo parte del proceso de paz o sea que habrá que ver qué pasa con este con este guerrillero o con este exguerrillero ahora Claro Bueno Marisol pues vamos a seguirle el paso a esta noticia y preocupante para el Cauca y bueno sigamos adelante mirando a ver claro que sí Muchas gracias La cifra del día La cifra tenemos un dato revelador 318 niños nacieron con microcefalia después del 2016 a raíz de la epidemia de zika en el país Ronnie Suárez lideró un proyecto muy interesante que hoy salió en el tiempo.com sobre las mamás y estos niños cuéntenos Ronnie esos 318 niños cómo están repartidos qué pasa con eso qué descubrió usted Andrés pues se trata del especial multimedia de los hijos del zika como le decía usted durante septiembre 2015 y julio del 2016 se presentó una epidemia de zika en el país que afectó a 100.000 colombianos de esos 100.000 colombianos 18.000 eran mujeres y de esos embarazos salieron 318 niños con graves problemas cerebrales de desarrollo cerebral que hoy están condicionados y que están creciendo en una generación Ronnie recordemos la epidemia del zika es un vector sí claro es uno de los virus que transmite el mosquito a Edis egypti y en su momento el tema causó mucho revuelo claro hubo demasiados casos y lo interesante del tema Andrés es que recuperamos le hacemos seguimiento a esa historia que en su momento impactó al país y encontramos que como le decía hay una generación de niños que está creciendo en condición de discapacidad bueno estos niños como están de salud estos niños que no tienen más de 2 años pues como están de salud los niños que temas tienen los menores pues el desarrollo cerebral es limitado en realidad su cerebro nunca logró desarrollarse con normalidad porque el virus los atacó en el primer o lo contrajeron mejor el virus en el primer trimestre del embarazo entonces hoy sus vidas son demasiado limitadas en la parte cognitiva en la parte física motriz tienen problemas de deglusión tienen convulsiones es una situación bien bien difícil pero la verdad Andrés es que conociendo las familias conociendo las historias que por supuesto están invitados todos a leer aquí en el tiempo punto com uno se encuentra también con una realidad de mamás valientes que hoy decidieron o mejor dicho que hoy luchan por esa decisión que tomaron en su momento de continuar con esos embarazos de alto riesgo y son madres de bajos recursos se creó una asociación ¿cómo se puede la gente ayudar? sí pues son mamás de todos los estratos en realidad recordemos que en su momento el Zika afectó al 72% del país entonces uno puede encontrar de todo en concreto nosotros visitamos a un grupo de mujeres de 23 mujeres que se están asociando en Neiva y ahí encontramos mujeres de Caquetá mujeres del Meta y de regiones aledañas del sur del país ellas están creando la primera asociación de los hijos del Zika bueno en las redes cuando salió el informe pues un poco se cuestionaba la gente decía que ¿por qué estas madres a pesar de que sabían que estaban con Zika sabían que sus hijos venían pues decidieron no decidieron o sea decidieron tenerlo y todo es un hecho de valentía un poco que ha pasado que han dicho en las redes al respecto son las mujeres valientes el tema el tema pues no es ni siquiera de discusión el tema como álgido del asunto fue la posibilidad de que estas mujeres tuvieron de seguir adelante ellas incluso dijeron en su momento que habían sentido presiones para interrumpir ese embarazo pero lo bueno de todo este asunto es que tuvieron la posibilidad de elegir que tuvieron la posibilidad de elegir si querían continuar o no en su embarazo bueno son mujeres valientes de todo modo los invitamos a los oyentes a que se metan al tiempo.com y a ver el especial creo que es unos testimonios de vida muy interesantes y bueno seguimos el paso vamos a seguir el paso desde el tiempo desde el tiempo a estos niños y a estas madres así es Andrés invitados tenemos unas historias en video muy buenas también tenemos información de contextos gráficos infografías y un poco la dimensión completa de lo que fue este virus para el país muchas gracias Ronnie escucha ahora no es hora de callar el podcast liderado por la periodista Ginette Bedoya lo que viene para su información en lo que viene el VAR llega a Colombia se va a estrenar en el país en la copa sudamericana Santa Fe versus Cali estamos con Pablo Romero que nos va a contar todos los detalles de lo que va a suceder mañana en este partido con esta implementación del VAR gracias Pablo así es bueno hoy fue la presentación oficial de la Conmebol en el estadio El Campín ya el VAR está en Colombia ya está instalado se va a usar como usted lo decía por primera vez en nuestro país el sistema de video arbitraje que pues posibilita una ayuda para los árbitros para evitar pues errores graves en un partido tal como lo vimos en el campeonato del mundo y como hemos visto en la competición de Copa Libertadores de Copa Sudamericana el año pasado y ahora pues a partir de cuartos de final se ha implementado por eso es que cuando coinciden Santa Fe y Cali en cuartos de final pues se implementa el sistema básicamente para que tengan claridad el sistema se utiliza en algunos aspectos específicos del partido por ejemplo cuando se quiere identificar si fue gol o no fue gol cuando hay esa duda ahí entra el VAR cuando se quiere identificar si la expulsión estuvo bien o mal también entra el VAR o la identidad de algún futbolista cuando no se sabe por ejemplo el árbitro le pone una tarjeta a un jugador que no es esa es otra de las situaciones en las que también interviene el VAR entonces son en realidad algunas situaciones no en todas en las que se utiliza el VAR para aclarar Pablo es el árbitro puede ver va sale para el partido se va a una cabina pequeña donde está el video es decir y la gente se crea hay un estudio hay un lado adaptado para que hay árbitros allá como funciona hay una cabina que se llama BOR que es donde están los otros árbitros los árbitros de VAR que pasa entonces cuando hay una acción de las que veníamos hablando que amerita el VAR al árbitro le van a avisar le van a decir pilas que hay una situación estamos revisando el árbitro deja que la jugada siga mientras ellos están revisando la jugada en su cabina con diferentes pantallas que son de la misma transmisión de televisión del partido tienen diferentes ángulos logran identificar si hubo error o no le avisan al árbitro y el árbitro ya tiene la potestad de decir voy a ir a analizar el árbitro tiene la potestad de decir si, si o si no de todos modos nadie le puede decir mire esto es así no él tiene que verlo solo le sugieren es solo una recomendación pero él tiene la potestad de decidir entonces él puede decir si me equivoqué o tiene dudas va hasta la pantallita que hemos visto la que vimos en el mundial ahí es donde él va a mirar porque ahí le van a mostrar las diferentes tomas y él va a decir si fue fuera de lugar no fue fuera de lugar si fue gol no fue gol estuvo mal expulsado y tomará pues la decisión pertinente la idea es evitar errores graves y el jueves o esta semana también hay otro partido con VAR así es porque tenemos el partido junior contra la defensa y justicia también copa suramericana entonces para que quede claridad el VAR llega pero solo porque es la colmeola que está aquí por los partidos de copa en cuartos de final más no porque se vaya por ahora a instalar en la liga porque para eso todavía va a faltar entre uno o dos años para que se pueda traer el VAR en uno o dos años tenemos VAR en la liga colombiana si los directivos han hablado de año y medio esto requiere una inversión multimillonaria tecnología capacitación de árbitros estamos en la fase de capacitación por eso esto todavía se va a demorar un poquito bueno Pablo y para usted cuál ha sido el balance del VAR después de haber tenido copa mundo con VAR y algunos torneos regionales cuál es para usted el balance funciona o no funciona o como dicen algunos jugadores que se le pierde esa magia de todos modos el árbitro también jugaba de alguna manera y se podía equivocar eso hacia parte el juego y un poco qué piensa usted cuál sea el balance bueno desde mi punto de vista es totalmente válido y necesario el uso de la tecnología en el fútbol en este caso el VAR pero también por ejemplo el ojo de halcón que permite identificar si el balón traspasa o no la raya de gol me parece que en la evolución del deporte es necesario y esto sobre todo porque evita que haya grandes injusticias si hablamos de que la naturalidad del juego los errores pero también hemos visto errores garrafales que han provocado derrotas fracasos deportivos de países de selecciones entonces el VAR ayuda a que esto pues no se presente el VAR todavía tiene fallas todavía lo están tratando lo están mejorando pero es un cambio una evolución importante que ya está en el fútbol y que tenemos que adaptarnos bueno Pablo muchas gracias por esta explicación y bueno vamos a esperar que mañana que pasa en el partido Santa Fe Cali donde llega a Colombia el VAR muchas gracias con gusto y hasta aquí un nuevo episodio de Al Cierre lo esperamos mañana en la tarde con todo el análisis y toda la información muchas gracias escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com slash podcast www.eltiempo.com